Muy buenas a todos y todas. Si estáis escuchando ahora mismo este vídeo es porque tenéis alguna incertidumbre al respecto de si será o no fraude Digital P&D. Bien, Digital P&D es un software que nos asegura 5.000 dólares en las próximas 24 horas. A través de un software en el cual ellos aseguran tener una manera de generar dinero, ellos nos aseguran esa cantidad de dinero en 24 horas constantemente. Simplemente con un registro que ellos te proporcionan, pues tú accedes y ya vas a obtener ese dinero. Vale, bien. Dicho portal ahora mismo está en inglés, pero os vamos a certificar un poco para que visualicéis la veracidad de estos sistemas e incluso visualicéis también de dónde provienen estos softwares. Vale, que en muchísimas plataformas de estas categorías son los mismos creadores los que crean varios softwares exactamente igual, con la misma metodología. Lo que pasa es que le cambian el diseño. Vale, incluso las imágenes que veis ahora en pantalla son exactamente iguales que un software que nosotros desvelamos en el canal que se llama Bitcoins Wills. ¿Vale? Bitcoins Wills es un software que lo tenéis ahora arriba a la derecha, que es totalmente estafa en idioma español. Y ahora vais a ver a Digital Payday, ¿vale? Que es exactamente igual en cuanto a diseño, son de los mismos creadores, pero le han cambiado algunas imágenes y ya está. ¿Vale? Y os vais a dar cuenta ahora. ¿Por qué esto se estafa? Porque Digital Payday viene también de Bitcoins Wills. ¿Vale? Bitcoin Wills viene también de Bitcoin Code. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Fijaros aquí. Estas son algunas de nuestras vacaciones. Aquí tenéis las tres imágenes exactamente iguales que estas. Exactamente la misma metodología. ¿Vale? Dos párrafos aquí, el vídeo, el registro. ¿Vale? Fijaros. Exactamente lo mismo. Y si os fijáis, las opiniones que ofrece Digital Payday son de la misma diseño, la misma categoría que esto. Y luego se inventan un creador. En este caso fue Sergio Romero. Y pues aquí se han inventado aquí. Aquí tenéis a Daniel Blanco. O sea, es decir, mucho cuidado con estos softwares, mucho cuidado de dónde vienen. Y claro, hay que saber si estáis ahora mismo suscritos en el canal y visualizáis este tipo de vídeos. Cuando os llegue un software de una magnitud totalmente distinta, pero que os asemeja a un diseño exactamente igual que estos, es fraude. ¿Vale? Porque son los mismos creadores los que intentan cambiar de nombre, intentan cambiar de marca, pero crean exactamente el mismo diseño y digamos que el background lo tienen exactamente igual. Lo único que le cambian es un poquito la parte de fuera, digámoslo así, y intentan captar a la gente a través de este tipo de softwares, haciendo creer que vas a generar 5.000 dólares en las próximas 24 horas. Esto es totalmente estafa. Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con Digital Payday. Mucho cuidado también con Bitwise Wills. ¿Vale? Os hemos puesto anteriormente el enlace de este vídeo de por qué esto es estafa. Y bueno, os dejamos también al final del propio vídeo diversos vídeos para que certificéis este tipo de softwares. ¿Qué es lo que os aconsejamos en este mundo del trading? Pues bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en una comunidad de trading social, en la propia descripción del vídeo. Tenéis el enlace para accederos, para acceder, tenéis ahora mismo una oferta en la cual podéis acceder simplemente con un depósito muy mínimo. Y bueno, pues ahí tenéis en el unirse los pasos adecuados para acceder. ¿Qué hay que decir de esta comunidad? Bueno, pues dejamos ahora mismo arriba a la derecha un vídeo de los últimos resultados de este mes de agosto, ¿vale? Que vais a poder certificar lo que hemos obtenido en estas tres últimas semanas, ¿vale? Para que certifique si estamos en agosto. Y bueno, pues vais a certificar un poco qué resultados hemos obtenido en esta comunidad y si es cierto o no. También en el propio canal tenéis ahí diversos vídeos de resultados que hemos estado obteniendo y bueno, pues cómo se copian ciertas señales, cómo son las sesiones dentro y bueno, y de diversa transparencia que publicamos directamente en este canal para que certifiquéis que ese camino es el correcto y no este tipo de software que os aseguran con una automaticidad beneficios de 5.000 dólares. Bueno, pues ahí tenéis desvelado Digital Payday, tenéis ahí un camino correcto en la descripción del vídeo o en el canal por su defecto y ahora os dejamos unos vídeos de resultados y de Bitcoin's wealth, ¿vale? Para que certifiqueis esta estafa como podéis observar con otro tipo de softwares. Si os ha gustado el vídeo, se agradece un like, recordaros suscribiros al canal, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.